Buenas tardes fanáticos desde La Lona, aquí les habla Espartaco, tenemos un entrevista caliente con una de las figuras detrás de bambalinas de WWC, un personaje, por decirlo así. Ese era monstruo el personaje. Ah, ok. Está bien, ¿cómo tú estás parte de comienzo? Todo bien, todo bien. Tenemos al señor José Roberto, él es, ¿verdad? Estás encargado aquí. De poner música en las carteleras. Promoción y mercadeo de WWC. Ah, más bien producción. ¿Promoción? Sí. De todo lo que haya que hacer. Hacemos de todo aquí. Sí, sí. Pues, José Roberto, sabemos que, ¿verdad? Tendrías mucho que contarnos y hablarnos. Y sé que muchos quisiéramos estar aquí y tener la oportunidad de preguntarte. Cuente, usted pregunte, yo le contesto, lo que usted quiera. ¿Cómo José Roberto llega a WWC? Mira, a mí siempre me gustó la lucha libre, pero backstage. Cosas del destino, yo un 6 de enero fui a tocar a Manatí, había una cartelera de WWC y yo, la noche antes, yo estaba hablando de WWC por alguna extraña razón. Venía el culé hallada y hay gente que se nos gustan las velas leyendo. Y yo tocaba ese día tres veces. Si yo pudiera, yo me acuerdo cuando era chiquito y casualmente coincidimos en el Acrópolis, en las fiestas de municipio. Primero escurré la cartelera y me encontré con Víctor Llobica, ahí en los camerinos, y le dije, Llobica, tengo un montón de cosas que aportar a la WWC. Le dio, me dio su teléfono personal y llamé y me citaron y aquí estoy, ya se cumplen 10 años ahora en enero. Cosas del destino, porque yo he visto a mil personas decirle lo mismo, pues no sé, no sé, no sé, el destino. Ok, podríamos decir, ¿verdad?, preguntarle muchas cosas, like. Pregunte, no, pregunte lo que sea, ya estamos allí. Sabemos que esta semana, ¿verdad?, dentro de las páginas de internet, dentro de los diferentes foros, se ha hablado de lo que posiblemente era un intento o es un boycott hacia lo que va a ser Lockout. Sabemos que una de las figuras principales dentro de, ¿verdad?, detrás de Bambalina, el señor Picorelli también renunció, que ahora es parte de Teladona y tiene su programa, ¿verdad?, de review a través de internet. ¿Cómo todo esto afecta, si afecta de alguna manera a la empresa o cómo la empresa lo ve? Yo creo que cada cual lo ve, como, o sea, que cada cual lo puede cifrar como entienda. ¿Sabes cómo yo lo veo? Como promoción. Ok. Como promoción, hoy es un, el día que se está grabando esto, ¿qué es hoy hoy?, ¿qué es hoy?, miércoles, ¿verdad? Yo lo que he visto es, este, menciones, te doy lo lucí, y esperamos que Lockout, pues sea un éxito. ¿Entiendes que Lockout, como? Sí, 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 este, yo no le he hecho la culpa a Picorelli, Picorelli yo lo aprecio mucho. Este, yo creo que yo fui el primero en llamarlo, y le dije, Pico, a mí no me afecta lo que acabas de decir, pero, pues, tú tienes una confianza en la oficina y tienes algunos accesos, ¿verdad?, este, yo creo que el salido del programa de ustedes, el domingo con veneno en el alma, ¿verdad?, este... ¿A qué te refieres con veneno? Pues, no sé, no, yo no sé lo que pasa por la mente de Picorelli, pero, pues, él se hizo vos, este... ¿A qué te refiero? ¿A la entrevista que se le hizo, que PW Insider le hizo a Denny Rivera? Posiblemente, no sé, yo la vi luego, la vi, este, Erna, se supiera que la escuché, la escuché en vivo, este, a verlo que yo estaba en mi casa ese día, y Negrín me dijo, ah, me voy a escuchar, y lo escuché, este, yo soy pan de Christian Negrín, ¿ah, sí?, buena gente, entonces, este, el... Pues, no sé, yo no sé qué motivó a Picorelli, este, yo te digo una cosa, este, nosotros podemos pensar de diferente manera, o podemos pensar igual que Picorelli, lo que pasa es que algunas personas, pues, lo hablamos en otro foro, ¿verdad?, este, y eso fue lo que le dije, si tú deseas aportar, mira, yo estoy de acuerdo en varias de las cosas que tú dices, pero tú tienes la confianza y el acceso que muchos fanáticos posibles no tengan de hacer en la oficina, sus razones tendrán, yo en 10 años, casi 10 años he visto, eh, cuáles son los verdaderos motivos, porque tú sabes, es como los juegos de baloncesto, eh, desde las gradas es fácil criticar a los dirigentes, voten a los dirigentes, voten a los jugadores, pero acá es otra realidad, muy, muy distinta, este, y básicamente, él se retractó de alguna manera, pues, nada, yo no, yo lo quiero muchísimo, y él lo sabe, y hablamos mucho, y nos hemos aconsejado de parte y parte en muchísimos los temas, si otras personas, pues, utilizaron, ¿verdad?, este, ¿qué otras personas?, eh, bueno, por ejemplo, el amigo de ustedes, Javier González, si él aprovechó, eh, la bola en la malla, pues, le pusieron la bola en la malla, para equilibrar la bola, y, y a los otros jugadores del otro equipo, le gritaron, hay fuego, y miraron atrás, ¿verdad?, pues, eso, eso es otra, él tiene sus motivos, yo los conozco, eh, ¿pero qué motivo ha dado?, ¿de Javier?, bueno, ustedes saben, ustedes, ustedes, ven, ven, ven la, la forma en que se maneja, este, escucha el hidro online, yo hablaba con Javier González muchas veces, este, siempre a tratar de que sea neutral, porque el fanático no se puede engañar, o sea, él puede borrar los comentarios, a ver, él no puede estar 24 horas en su Facebook de Dolce Hidro Online, pero la gente se da cuenta, hay unos enemigos de Olú, sí, que nunca, aquí podemos traer, este, lo que ellos piden, y siempre va a estar, ¿me entiendes?, pero, pues, Javier aprovecha, pues, él tiene sus razones, este, siempre yo le he dicho, lo he llamado a aconsejar, ¿no?, él se ciega, y tiene su forma de ser, y las cosas no han sido como él han querido, pero eso, forma y se le respeta, y que lo haga, o sea, la gente sabe, la gente sabe. Ok, este, ¿cómo, si me, si te dijera nombres, ¿verdad?, de personas, ¿cómo, cómo tú las ves en cuanto al negocio, si te menciona al Invader Número 1? Mira, el Invader Número 1, tiene un estilo, vieja escuela, yo puedo entender, porque yo me he ido con una abuela, de la parcela de las 80, en Salinas, este, que, que era así, que era así, eh, él defiende, eh, lo que es la lucha libre, él lo defiende, y yo se lo respeto, posiblemente, pues, este, yo a veces soy así un poquito hasta en mi casa, y he tenido problemas con mi familia por eso, o sea, a veces en el calor de los camerinos, pues, posiblemente no diga las cosas como son, pero hay gente así, hay gente que tiene la delicadeza, hay gente que tiene, Carlos, Carlos, este, es bien diplomático, ¿sabes?, y pues, pero yo, yo entiendo lo que él hace, y posiblemente cuando yo venga el 2004, que aquí, que yo pensaba como muchos fanáticos, hoy día lo puedo entender, o sea, lo puedo entender, acuérdate que esto era un negocio bien cerrado, la lucha libre, la gente a lo mejor no se ha dado cuenta del dato, que todos los puertores, esto se mantenía, esto era un, esto era una secta, ¿verdad? Fíjate que los luchadores que vinieron a Puerto Rico, puertorriqueños, en la primera etapa de los capítulos, de los W. Lucic, eran puertorriqueños, pero venían, allá a la de Canadá, Carlos de Estados Unidos, el Inver de Estados Unidos, los supermédicos venían de Estrada, venía de Estados Unidos, hasta Isaac Rosario vino de Nueva York, fue estudiante de Alba Roja también, entonces no había esa apertura, que es la lucha libre hoy día, de que a veces las esposas, yo he visto esposas de luchadores, a las 7 y 45 posteando en Facebook, cosas que realmente no deberían saber, cosas que por lo menos en mi casa yo no permito. ¿Qué duda? No, porque no vamos a... No, 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 no te voy a, ¿verdad? No, no te voy a mencionar el nombre, ¿no? Bueno, ¿tú crees que parte de cómo se encuentra el negocio en estos momentos, se debe a los mismos trabajadores, hablando o posiblemente llevando afuera cosas que se deben de trabajar? Yo lo hago de la siguiente manera, aquí ha habido tres grandes fiebres de lucha libre, capítulos, por promotion, aquí no había lucha libre, aquí había la migración, muchos puertorriqueños que ellos venían, veían allá a los boricuas, a Pedro Morales, a Carlos, a todos ellos, a Don Miguel, a Víctor Rivera, se me escapan nombres, ¿verdad? De Gypsy Joe también, este... Y esa gente que iba y venía a Puerto Rico, más aparte, creo que era lucha americana, de los territorios que se pasaban en Puerto Rico, y en Mayagüez, que había lucha libre. Pues mira, hubo esa fiebre, hubo esa fiebre, este... Carlos Colón, que no se hizo, desde el día uno, ¿verdad? Fue varios años, y fue pasando por escalones, hoy en día los muchos quieren brincar, de la A a la Z, ¿verdad? En dos semanas, este... Hubo una figura de cápito, en el pueblo, ¿me entiendes? La batalla de Carlos Colón, o los puertorriqueños, contra los... estos extranjeros que venían, ¿verdad? Este... No importa el partido político que seamos, o lo azul que muchos puedan ser, pero cuando Carlos Arroyo levanta su camisa, contra el DIN-TIN, ¿verdad? Pues la gente se emociona, y cuando Tito ganaba, esa fue la... la primera... racha de éxito, de la lucha libre. Por razones de la vida, que no vienen al caso, y que jamás van a volver aquí, pues apareció, pues la... la... la IWA, ¿me entiendes? Tanto Víctor en paz descanse, Sabio, Miguel, venían de... de ese tipo de... de trabajo organizado, más en una estructura. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron este... con una... no había tanta gente que tuviera que haber en Puerto Rico, ¿verdad? Porque no lo había. Eso era para... ahora no, ahora tú compras una antena de... prepaga, y pone directivi en tu casa, pero antes no existía eso. con una cortina, cuatro luces, una máquina de humo, pues llenaron un vacío, y... global abrió la puerta a... a internet, a los puertorricos reglin, a los Javier González, a todos los que estaban en el momento, los Juan Rosario Eduardo Aponte, tienen esa visión fantástica de abrir un poquito el negocio, como ellos lo vieron en la WWF, y mira, pues funcionó, ¿me entiendes? Como te decía ahorita, antes de darle record, ¿verdad? No te podemos decir, ¿ese es Aicho o ese es Moco? ¿Vale? Pues antes, antes de eso, pues este, vino, ya vino el cable, la gente dice que de lua murió, porque a Víctor murió, yo entiendo que no, y los que saben la historia, eso no es correcto, y de lua venía pasando, y de lua es un genio, y el que lo sabe, lo sabe, el que no lo crea, eh, ya cuando se abre de lua en Puerto Rico, pues ya no es la cortinita, ya no son las luces, ya no es llena de humo, ya tú tienes acceso, al principio era furor, las últimas carteleras, pues tú sabes que no fue la mejor asistencia de WLW, porque ya la gente lo tiene todo, el capítulo fue exitoso, ¿qué es que había aquí? El Gran Combo y Jolie Arashky, hoy día tienes cable, hoy día tienes tantas opciones, entretenimiento, pues que tú sabes. Nos hablaste de dos etapas, bueno, la tercera fue WLW en Puerto Rico, esa etapa de que, ya de un lugar no era guau, tal vez el lucino evolucionó en aquel momento como debía, ante otras propuestas más frescas que presentó la, nunca pues las personas tenían otras cosas, ¿verdad? que pensar, y no se actualizaron, ¿verdad? y pues hoy día pues hay dos lugares, y lo que sucede es que se intentó, tienen WLW una vez al año, la gente se conforma con eso, ¿qué nos queda? Pues trabajar con lo que hay, tratar de hacer lo mejor posible, con el talento disponible, con las cabezas como las tengan, ¿me entiendes? porque se nos acusa a nosotros, ¿verdad? a los que tienen que ver con esto, de no dar oportunidad a jóvenes, a talentos jóvenes, yo difiero de eso, eso de las gradas pues fantástico, pero hay que estar adentro para conocer la realidad, mira, yo llegué en el 2004, antes de eso Black Boy, fue el campeón universal, que fue el diamante, Quique Cruz, iba con un empuje en la empresa, por situaciones que no viven en el caso, pues se fue, se perdió, ¿verdad? Rey no estaba, no damos oportunidades, pero Cuervo y Tom y Diablo, fueron campeones mundiales en pareja, hace que se yo, dos años más o menos, pero no, una propuesta, algo positivo, un renacer, una cuestión, pero mira, tú sabes, es difícil, nadie piensa en eso, BJ fue campeón universal, y era un nuevo talento, y tuvo la oportunidad, y la aprovechó, y derrotó a Corino, ¿me entiendes? los fugitivos, que yo aprecio, lo personal mucho a Lynx, básicamente, con los fugitivos, se quiere hacer un cambio, del personaje, mira, eso triple H, tiene otro nombre, la roca, era otra, vamos a enfriarlo, ¿verdad? y ustedes vienen, como otra cosa, otra propuesta, pues mira, ellos no aceptaron, porque, este, lo que fuera, y se fueron, tú sabes, lamentables, porque no tuvieron la paciencia, Regonzález, no se hizo Mr. Rating, no lo ha sido, no se la mañana, pasaron 10 años, sin hacer a Mr. Rating, desde el cóndor, desde el completo, en los niños de las nenas, hasta lo que se convirtió, Regonzález, no se puede, o sea, antes, los Rating eran altísimos, ¿cuántos canales, hay gente que no ve ni televisión nacional? O sea, el que nosotros saquemos, qué sé yo, 5, 6, 7, pues eso es un éxito, tú sabes, porque ahora en Netflix, ahora tú vas a películas, ahora tú, sabes, tantas alternativas, entretenimiento, cines, hasta los pueblos más pequeños de la isla, el que tú tengas, cierto Rating, y que domines tu horario, todavía en Guapa, que por eso, si está ahí, ¿verdad? porque domina ese horario de las 12, pues mira, eso viava tiempo, ¿sabes? Con el POC, con la audiencia, que ha disminuido, por todas las competencias que hay, es más difícil, el reconocimiento, de un luchador, yo estaba por luchadores, que son mis amigos, vamos así, tío, si tú supieras que, como dato curioso, a veces me conocen a mí, por las razones que sea, por el monstruo a mí, se los agradezco, porque me pegaron, y la gente me, la gente me dice monstruo todavía, chévere, pero, no voy a enseñar el nombre, sientan mal, pero me conocen a mí, no luchador, una vez, yo estaba hablando con un compañero, ¿verdad? que estaba con, los emelotivos fueron campeones mundiales en pareja, ¿te acuerdas? y los criticaban, los mismos fanáticos, ¿te acuerdas? los fugitivos fueron campeones mundiales en pareja, se hizo lo que dice el libro, los rudos eran tondry lining, y apoyaban a los rudos, y yo lo veía, yo lo veía, no, no es que, no, se les dio la oportunidad, la tuvieron, ok, y a qué tú, este, tú entiendes, que las casas no están, este, como, como antes estuvieron, las asistencias, simplemente, pues, mira, es que, un big show, este, básicamente, lo que funcionó en los 80, no me dice nada, hay una base, que eso es ley de vida, el bien y el mal, además de lo, de lo económico, ¿verdad? que pueda afectar, parte económico, yo no creo, yo no creo, eso, yo no creo, yo no creo en eso, yo no creo en eso, que el que quiera ir al bye, punto, ¿me entiendes? y nosotros nos movemos, de pueblo en pueblo, a veces nos preguntan, ¿por qué no van aquí? y bueno, la gente no sabe, que hay muchos municipios, que no quieren prestarle, al coliseo, por diferentes razones, por los seguros, mil cosas, hay mucha competencia, la lucha independiente, la lucha independiente, ha hecho cierto daño, porque eso está accesible, posiblemente, estar con tu familia, 50 dólares, y 30 que te comas, ahí con los nenes, cuando vamos, en la cancha, sin techo, que está frente a tu casa, sin lucha libre ahí, y posiblemente, vean las mismas estrellas, que tú ves en televisión, para que yo viera ahí, entonces, hay que entrar en unas inversiones, hay que entrar en unas cosas, luchadores, como cierto nombre, que cuesta el pasaje, que cuesta el hotel, para tratar de hacerlo, pero no se puede hacer, todas las semanas, ¿me entiendes? capítulo lo hizo, se quedaron aquí por temporada, ya no había esos nombres tampoco, porque los territorios no existen, luchador bueno, va a Tampa, y va a WLUI, y ahí se quedan, no como antes, que se intercambiaban, luchadores de Canadá, los rifleas, todas aquellas estrías que venían, y del talento joven, que se estaba hablando, y demás, que si se le ha dado oportunidad, según tú comentaste anteriormente, no, es que está la historia, no está bien, no estamos diciendo, que no está dentro de la historia, es que estuvo ahí, es que lo mencionaste, estuvo ahí, se habla a veces, de cuestiones económicas, se habla de muchas, yo te puedo dar, y no lo voy a hacer aquí, para no dar, tú sabes, porque no me gustó, me entiendes, pero hay veces, que son por razones, recientemente, un campeón, se fue, un día en el pareja, que no apreció mucho, ¿me entiendes?, en el plano personal, cuando es de lucha, pues, hay que tener cuidado, ¿verdad?, tuvo un choque, con una persona en el camerino, y bueno, yo he tenido un choque, pero tú tienes que tener, entender, que hay una estructura, hay una jerarquía, y hay una razón, de por qué, ¿me entiendes?, pero básicamente, abril González, que me preguntan, yo te digo, este, mucho se habla, de que, pues, las leyendas, no desean trabajar, ¿verdad?, con, con el talento joven, tú que estás dentro, de la industria, eso es una falacia, es un hecho, o, bueno, pero, es que, es que nadie, o sea, que nadie que tenga, odio de frente, puede entender, de que tú no quieres evolucionar, obviamente, hay que haber un relevo generacional, y ellos han intentado, con diferentes personas, pero, lo que falta, en este momento, la lucha libre, es la disciplina, es la paciencia, o sea, es el escuchar, yo creo que tú lo has dicho, muchas veces, o, yo creo que Montana, de la edu, lo hablo de esos días, los muchachos, quieren trabajar, para ellos, no, no para la fanaticada, y ahí tú tienes, un gran problema, un gran problema, un gran problema, eh, cuánta gente, yo he visto, irse, de la manera, más asquerosa, sin un motivo, económico, sin un motivo, simplemente, por otras razones internas, y lo triste, es que, los he visto, hasta arrodillados, viviendo, perdón, y es triste, si, arrodillado, para que Guayama, ok, entonces, vienen bendecidos, Carlos, mira, que yo comete este error, ¿me entiendes? y es bien triste, a mí, a mí me molesta, porque se denegran, como, como seres humanos, ¿me entiendes? entonces, ¿qué pasa? tú tienes una situación, tú volviste, pero es un proceso, es como, cuando tú te dejas de una pareja, si tú vuelves, es un proceso, ¿verdad? de adaptación, confianza, ese tipo de cosas, esto es la vida, esto es la vida, esto es la vida, mira, en estos días, yo estaba viendo, una especie de Mancó Pula, y yo apoyo, yo soy músico, yo me encanta la música, yo estaba viendo, los comentarios, en las redes sociales, de Mancó Pula, muchos talentos, ah, que porquería, es lo mismo, es una combinación, de talentos establecidos, porque ellos, ellos están consiguientes, ellos no están todos los días, para ocasiones especiales, pero lo más interesante, es que los, guá, guá, más grandes, son para esas leyendas, ¿me entienden? y pues la, la mentalidad, es como Wrestlemania, saca a Undertaker, a ver si tú, si es lo mismo, es una, es un mal necesario, es una necesidad, y si no, somos males, no solamente eso, este, espartaco, en una ocasión, yo llamé a la productora, del primer, programa de radio AM, en Puerto Rico, Rubén Sánchez, estaba tratando de llevar, la Ricky Bandera, que venía con Carlitos, y le hablé no, porque él estuvo, pero yo no, si en AAA, me dijo que si era, usted ya, o yo fui al Tintarillado, no, es una empresa en México, cuando te llamas a un productor, de un programa de televisión, para que el productor, el invitado, ya sea prensa, radio, el circo, la gente lo pide, a Chiquistán, a Bravá, a Carlos, al Invader, o acá está Rey González, a veces, tú sabes, si, pero hay Carlos, o traelo, aunque no esté en nada, y la necesidad de la promoción, pues a veces obliga, a que todas esas cosas pasen, porque esto es un negocio, esto, esto, esto hay que pagarle a la gente, el que si no se van molestos, y nos queman, ¿verdad? pues entonces, hay que tratar, de bregar, con la fórmula, que se establecieron, a veces funciona, y a veces no, ¿sabes? Javier González, voy a, eso lo vamos a hablar, después de la pausa, ok, lo vamos a hablar, después de la pausa, regresando aquí, desde la lona, con demasiado lucha, con el señor Roberto, José Roberto Rodríguez, ¿tú sabes? Cuéntame, pero me gusta más Roberto, está bien, muy bien, es que José me acuerda, al pasado, mía, ¿ah, sí? yo me llamo José, ah, bueno, buena gente, bueno, José es buena gente, cuéntenme ustedes, seguimos aquí, ok, nos quedamos en, Javier González, pero antes de Javier González, pero, ok, vamos a esperar un poquito, eh, mira, aquí tengo la pausa, me recordaba de la rabia, ¿qué pasó con la rabia? La rabia, eh, se le dio todas las oportunidades a Moody, a veces dicen, este, a, muchas cosas, este, por ejemplo, las funciones que yo tengo que ver ahí, Jesucristo sabe, ¿verdad? y no es que esté en la era, ¿verdad? tú sabes, el bendecido, nada de eso, que yo le delegué, para que él pudiera hacer lo que como productor, él tenía que hacer, a contrario, estaba relax, ah, la, hubo, hubo una, hubo una, la rabia se fueron, sin deberle un centavo, la empresa, eh, y ellos lo dirigieron públicamente, eh, la indisciplina, por, un rumor, había mucha rabia, todo el mundo tenía que ver con la rabia, y, y yo creo que Moody no sabía ni cómo, ¿verdad? este, el desenlace, a dónde iban a llegar, ¿verdad? eh, le echaron la culpa a la empresa, pero tomó, todas las decisiones fueron tomadas por Moody, mira, se fueron, este, chévere, la empresa sí, hombres van y vienen, pero yo sí, continúo aquí, luego, pues, de alguna manera tuvimos que verlo a todos, que es lo que me molesta, porque cuando yo tomo una dirección, el día que yo me vaya, la lucha libre, no va a ser para ninguna empresa, la lucha libre, yo tengo más enemigos que amigos, así que no creo que nadie me quiera, aparte, el día que yo me vaya, me voy, yo creo que no voy ni el programa de televisión, ni pienso, ni estoy pendiente, hay mucha gente que se ha ido aquí, hasta luchadores, y gente de oficina, y siempre están pendientes, y comentando, este, y pues yo no, o sea, es una etapa bonita en mi vida, o sea, básicamente eso quería, se me olvidó el tema de Noriega, ¿te acuerdas Noriega? Sí, de acuerdo. Porque campeón universal, yo nunca había visto unos planes de los promotores más interesantes, le iban a enviar y defender el campeonato universal fuera de, de Puerto Rico, iban a traerle, bueno, eso era un proyecto, Noriega se hizo una reunión, para hablar de Noriega, había muchos planes, pues mira, vino un, un disc, un pseudo promotor, que no lo voy a mencionar, porque no me acuerdo el nombre, y todo el mundo sabe lo que pasó, ¿qué pasó? Pues nada, nada pasó, sabe, este, los, los muchachos, que están empezando, mi consejo para ellos, escuchen, tengan paciencia, que si de verdad, pueden mover un dólar en una taquilla, eso va a llegar, de González Zeta, en los 10 años, y hoy le hablan del, el mejor luchador de Puerto Rico, y, y no me cabe duda, pero hay que tener paciencia, y paso a paso, paso a paso, como los baby food, que vienen, paso uno, paso dos, cuéntenme, vamos a lo que, Javier González, mira, a, a mí Javier, no me quita el sueño, este, tampoco voy a meter puños, aquí, en las mesas, ni en ese tipo de cosas, pero el que conoce, la trayectoria de Javier, hay cosas personales, que no voy a decir, fue expulsado, o sea, si, si él, o sea, si, si yo, yo prefiero, toda mi vida lo he dicho, que un ex adicto, me aconseje a mí, sobre un posible uso de drogas, en mi vida, o un paciente cáncer, en medida que no fuma, que, que un, un cura católico, o un pastor, ¿verdad? este, porque él no tiene la experiencia, ¿sabes? Y yo creo que la experiencia, no hay nada, ningún libro, que yo estudié, y, y lo que yo estudié en la católica, en Ponce, nada tiene que ver con la realidad, del mundo, el libro es bien bonito, ¿me entiendes? Esa es una cosa, y hay unos fundamentos, pero, pero, Javier González no puede, eh, hablar, de cosas, que él mismo, no ha podido, lograr. ¿A qué te refieres? Bueno, él, ha tenido, eh, ha sido, atrás en producción, en diferentes empresas, de lucha libre, que se han anunciado, como que, la última Coca-Cola, del desierto, y ha fracasado, en todos sus intentos, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Me entiendes? Eh, Javier González, este, vea, ha tenido, o sea, él, apoya unas causas, él tiene una excelente relación, en la de Urua, hubo un problema, con uno de los promotores de Urua, y luego, fuera, y se comunicó conmigo, y se vio el, el switcheo de Urua, 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 en su página, recuerda, clásico, y cualquier cosa, y, ¿verdad? Este, hubo aquí, de hecho, este, para decirte más, Javier González, fue editor de Urua por un día, ¿tú sabes eso? Sí, pero el papá no quiso, y se lo buscó con una correa, y eso, y eso es un dato histórico, y el que estaba, ¿sabe ahí? Y lo sacó a la oficina, y cuando estaba, le dijeron eso, con una correa, porque, él, no, no quería luchar, yo en su vida, mira, fantástico, y lo digo en broma, porque sé otras cosas, que serían, que no se moleste, pero, vaya, hay cosas más, que yo podría contarles, Javier González, pero como no tengo los reciclos, pues no lo voy a decir, me consta, y las personas que saben, pues no, tampoco se van a prestar para esto, pues vamos a olvidarlo, pero mira, él, él tiene hoy una agenda, contra el invader, mira, ¿a qué se debe decir? Olvídate, olvídate, de lo que fue al invader, de Carlos Colón, párate, párate con cualquiera, de estos muchachos, en cualquier esquina, en el paseo de Diego, en Río Piedra, y mira, a ver, la reacción de la gente, la gente va a pasar, y muchas veces no los conoce, yo he ido a restaurantes, con ellos, y es increíble, yo he visto a Presidentes del Senado, yendo a la mesa, ¿me entiendes? porque es un legado, es una historia, pero fíjate, lo que la gente no sabe, y eso Javier González lo sabe, y lo que, y hoy día, hace una campaña, y cualquier cosa, o sea, porque, incluso Javier, yo he visto fotos, de eventos que han existido, en ese estado, más o menos, y yo he visto fotos, luego cuando yo he ido a mi casa, que pone un Shiro Line, a las 7 y 15, con 22 personas, ¿me entiendes? y eso es una realidad, Dolce siempre queda, como el malo de la película, la gente, otro día, Dennis dijo en este programa, que por qué no se hizo, lo de la IWA, la situación aquella, pues mira, por lo mismo, que no se hicieron las 3 letras, por la misma razón, y la culpa no fue W2C, yo no voy a entrar en esos detalles, jamás, pero por la misma razón, que las 3 letras, el 6 de enero, no se va a hacer ya, ¿me entiendes? no le echen la culpa a nadie, porque aquí hubo la apertura, ¿verdad? Sergio estuvo en W2C, invadido y nosotros, ¿verdad? Contestamos, luego, pues claro, esto es un negocio, no podemos olvidar que esto es un negocio, pero lo más interesante, de ese invader, que Javier González hoy critica a ese Carlos Colón, a que tú no sabes, cómo el invierno regresó a su casa, pues es Javier González, que viene a hablar con Carlos Colón, ¿sabes? ¿sabes? Sí, vendiendo, una súper cosa, un evento que iba a suceder, porque no había talento aquí, que ninguno servía, que tenía que ser la leyenda, y yo fui testigo de eso, y él lo trajo, si después, el rol de Javier González, no fue el que hubiera esperado, y se tomó, pues entonces, y decía Pedro Figueroa, entró a un camerino, ¿verdad? como si estuviera en la sala de su casa, y fuera al baño, y no había una entrada, pues entonces, ahí está la guerra con W. ¿sabes? porque él lo trajo, él lo vendió, ¿me entiendes? y fantástico, seguro que sí, porque ese, lucha libre, el sinónimo de Carlitos Colón, el invader, y todas las leyendas, TNT, sabio, todas las leyendas que hicieron, la historia de la lucha libre, pero como las, entonces, pues ahí nos fuimos a apoyar lo positivo, yo recuerdo haber visto a César César, el líder, él hablando, llega el maestro, yo vi esas estatuas, en fin, me dio gracias, yo vi el maestro, mi vida ha sido tocada, de manera increíble, hoy día está con tragos fugitivos, está, está, donde quiera que va, a mí me han llamado el cáncer, de la lucha libre, pero desde Metal, que yo he tenido que bregar con todos y con todas, ¿verdad? Yo siempre, mira, Francel López se anuncia con nosotros, y tenemos negocio, Richard Negri, y sus farmacias se han anunciado aquí, a través de gestiones que yo he hecho, este, Metal, cuando empezó en su PRWA, que fue un programa de radio, primero Radio León Ponce, yo recuerdo que el primer programa, eso fue la cuestión del Poder Supremo, con Rico Suave, el Bronco, y los primeros invitados, fue Rico Suave, la otra semana me llamó para el Bronco, yo le dije, haz un balance, este W va una semana, W, sí, y todos somos felices, no te calientes con nadie, siempre, y el que me conoce, no se ve todo es malo, no, lo que pasa es que, yo veo este negocio, como lo que es que es un negocio, porque uno aprende a saber, lo que da cada cual, ¿me entiendes? a mí me gustaría ver mucha gente, mucho talento, que tuviera en el tope de la empresa, y recibir las oportunidades, pero las actitudes, es lo que la gente no sabe, el otro día, yo he tenido choques con Montana, yo no sé quién fue que entrevistó a Montana, yo creo que fue ellos mismos, Pedro Figueroa lo entrevistó, mira, yo lo aplaudí, frente a la computadora en casa, porque todo lo que dijo, tiene razón, ¿entiendes? lo que pasa es que WLUCI, como hacía el amigo Luis Santiago, en la WLUCI, que cada vez que el luchador se iba, la empresa ha dejado libre, ¿me entiendes? como si hubiera un contrato, una cosa, ha sido, ¿verdad? aquí no decimos, porque no vamos a entrar en eso, o sea, se fue por esto, o porque es un malcriado, o porque es uno, ¿me entiendes? si el destino está que vuelvan, como han vuelto mucho, pues chévere, Regonzález se fue, ¿alguna vez tú viste a Regonzález, en Ídolo, hablando mal de WLUCI? ¿alguna vez tú viste a Chiquistar, que se fue, donde el Lening, que se han ido como profesionales, ¿alguna vez han hablado mal de WLUCI? no, porque tú no puedes usar agua, después tomártela, y esa es la maldición, o el espectro, que ese es otro tema, que va a seguir a luchadores, entonces es un proceso de confianza, para poder trabajar con él, ¿entiendes? Javier, pues hoy día critica lo que él propuso, pero como las cosas no fueron a su lado, ¿me sigue? pues él se, y la gente no es boba, la gente sabe, la imparcialidad, o la parcialidad de Javier, no sabe, en cuanto a aspectos, la forma de manipular información, en manipular la información, como él le escribe sus titulares, un poquito de agua, no, tranquilo, no, no, no es el agua, es otra cosa, la monga que me está dando, este, no, no, tranquilo, no, 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 me voy a hablar otro tema, bueno, bueno, este, que te iba a decir, estaba diciendo de Javier, o sea, y, no lo sé mal, la gente lo conoce, este, o sea, si hoy, si hoy es bueno, mañana tiene que ser bueno, no puede ser malo hoy, mañana después, según las conveniencias, según lo que yo quiera, en estos días, Pedro Figueroa, Dolucino Contexto, tú no puedes llegar, o sea, tú no puedes haber criticado, a la empresa, la puedes criticar, no hay problema, no aguantar, ahora está en escrutinio todo el tiempo, en la página seguro, son figuras públicas, y, y cuando hablan, malo es que no hablen, Facebook, yo manejo la página en Facebook, en veces que yo borrar, hay dos cosas que las dejo, porque, o sea, yo no puedo decirlo con la buena, después que no entre el personalismo, ni faltas de respeto, ni esas cosas, pues no hay problemas, que critican, si no les gusta, chévere, especialmente si son rudos, pues allá ellos, porque en las canchas se dicen cosas peores, pero no trates de manipular, la información, de ponerle el fanático, que nunca va a ser Dolby Lucis, por las razones que sea, o que no es un fanático frecuente, hablar mal de la empresa, o sea, y él, la gente se da cuenta, la gente sabe, lo que él da, si él es feliz con eso, este, si él es feliz dando copy paste, si él es feliz, este, haciendo lo que hace, pues fantástico, en algún momento, a alguien le rindirá cuenta, mi primer contacto, Cajel González, cuando yo entré aquí, que yo entendía, que había que abrir las puertas, al internet, porque es un medio, que sigue creciendo, fue en Caguas, al principio de 2004, Carlos Colón, estaba tomándose un traguito allí, como cualquiera de nosotros, puede hacerle una cartelera, Javier sacó una foto, yo no me acuerdo, ni cómo se llama la página, aquella, que lo votaron, que hay con esta gente, por otras cosas, como no tengo los recijos, no lo digo, aquí está la leyenda, acá la Colón, con su acostumbrado, con su acostumbrado trago, o sea, este, oye, que, me entiendes, o sea, se ve la mala fe, la maldad, cuando a las cosas no le salieron, porque vamos a virar, cuando acá, el WL, ¿entiendes? y ahí está, porque ni promocionalmente, ¿cuántos años lleva? 10 años dice, pero si yo en menos tiempo, tengo 20 mil y pico, el FI, ni a los 10 mil ha llegado, tú ves la, no sé cuánta gente, voy a postear tantas veces, corrida en una página, pero de eso se trata, o sea, nosotros no, la vida lo juzgará, que intentar hacer un buen, yo creo que se le vio en contra, honestamente, ¿tú crees que realmente hubo la intención, de hacer un boicot, en contra del local, de Gabriel? Sí, no de Picorelli, Picorelli no tiene esa maldad, pero Javier sí, a ver si, o sea, de eso que lucha, que el lama, que los muchachos, pues mira, no le hace daño, o sea, se hace daño el mismo, la gente sabe, o sea, una mentira, tú la puedes hacer usted un tiempo, pero hay veces que no vas a poder, no vas a poder, él envió a Pedro a Figueroa aquí, él no dijo de dónde venía, eso fue, él sabía lo que iba a pasar con Carlos, Carlos no le iba a atender, Carlos atendió a Joel, no es contra el internet, Carlos hizo entrevista con Choboqui, para tirar el blanco, que se yo, con todo el mundo que vino, este, mira Joel, que está con usted, este, hablando de otro tema, tuvo un choque con el Inveil, con una foto, un permiso, mira Joel, yo lo respeto, porque cualquier otro, lo hubiera hablado, veste, mira, él lo entendió, hoy día, pues tiene acceso, tú sabes, y Carlos Coro, hizo un entré, porque es que eso se trata la vida, tú no puedes ir como vuelvo de barrio, molestándote, sin babillas, una vez Pedro a Figueroa, me llamó un molesto, ah, ese Hugo, yo que pasó con Hugo, no, que lo vi, yo fui a Restylmenia, y no me saludo, pero Pedro, ¿por qué le molesta el problema? me dio la mano, pero que nosotros vimos una iglesia en Mayagüel, tú sabes cuantos viejas se usan, novichas al año, a cuanta gente conoce, en tantos estados, cuando estaba en Noribuiluí, con la iglesia, con lo que sea, con su ministerio, chicos, yo a veces en Ponce, y hay gente que yo no sé ni quién es, o sea, y tú te molestas por eso, no, la vida no funciona así, o tú eres muy arrogante, o muy prepotente, o tú, y el gran problema de Javier González, es que la lucha libre es primero, y la lucha libre es la noticia, la noticia no puede ser Javier González, eso es lo único, para cerrar, de lo que puedo decir, hay otras cosas que sé, pero no lo voy a decir, en cuanto a ese tema, pues, pues, la lucha, ¿verdad? ¿Tienes algo más que... Sí, bueno, esperarnos en Locado, el próximo viernes, que estamos en Yaucoa, el de Coliseo, doctor Pedro Luisucampo, el sábado, a 8.35, estamos en el Coliseo, José Hugo Abreu, de Isabela, y el domingo, a las 5 y 5, en el Coliseo, Rubén Rodríguez de Vallamón, con el cierre de temporada, ahí va a estar, ¿sabes la cartelera? Carly, lucha gallejera, con Rey González, Bronco, campeonato de Puerto Rico, con Apolo, la lucha de la ambulancia, que yo te aseguro a ti, que se va a robar el show, esa noche, punto coloquial, completo, porque la experiencia, no se compra, la farmacia de Richard Negrin, que lo, ¿verdad? con los años, y ellos trabajan, para el público, que te digo, y el Boycott, que bueno, al contrario, el promo, hoy he visto redes sociales, cosas maravillosas, y verdad, y si, siempre se escucha al fanático, seguro que si, se toma en consideración, pero no es lo mismo, saber lo que se hace internamente. Se ha hablado de fórmulas, de receta, de éxito, ¿por qué W de Lucille, se mantiene, después de 40 años? Richard Negrin, lo digo, recientemente, me lo había hecho personalmente, una vez que estuvimos juntos, ¿tú te acuerdas de González Padín? Velasco, este, Merino, ¿me entienden? Porque aquí hay una combinación, de dos personas, que entienden el negocio, que posiblemente, por las razones que sean, los cambios sean un poco lentos, ¿verdad? este, pero no pueden, vivir, porque es que, Vince, cuando toman las decisiones, que critican, que si Orton, que si, como se, Daniel, Brian, o como se llame, ¿tú te crees que Vince, está pendiente, a lo que diga internet? ¿Tú sabes con quién, Vince toma las decisiones? Con el muchacho, que es el gerente, mercancía, de merchandising, cuando le dice, mira, se nos canta el carnet, y se dio un cine, y como eso es un negocio, porque si no Monterrey en su mansión, y tiene lucha, y los domingos en su casa, con eso es que él se lleva, con los rating, en este caso de nosotros, de luchas que se pasan, y pues, porque obviamente, hay más fanáticos al lado de allá, que en las canchas, o sea, obviamente, y en eso, o sea, y tienes que verlo como un negocio, y yo exhorto, el que tenga, muchas veces se habla de las independientes, de que si se hace, de hecho, ¿cómo doble delusivo es a las independientes? Pues mira, es que, es que por ejemplo, este, tenemos el Amental, ¿verdad? que es el rey de la, el rey de la ética, sacan, ¿verdad? este, donde, antes de dedicarse a sus productos, se dedica a parodiar gente, que hay chistes internos, que la gente no, en términos de ventas, y yo sé que me va a quemar, no importa, entra en cosas personales, yo sé muchas cosas personales de mí, Muchísimas, porque yo soy de Ponce, y amigos, enemigos, antiguos amigos del, me han contado, cosas familiares, mira, yo no voy a entrar en eso, pero siempre lo he escrito de mi esposa, de mis hijos, cosas que ni sabes, ¿me entiendes? Hay dos auspiciadores, yo he visto sus propuestas, con doscientos mil, cuatrocientos errores ortográficos, un spot en el astrolario, en Guapa, vale, quinientos dólares, y él te vende el mes, por el cien pues, ¿me entiendes? nosotros, yo me he encontrado con gente, con Carlos, en sitio, yo me he encontrado con ustedes, yo me he encontrado con ustedes, ¿en dónde? buena gente, este, estaban los, estaban los, en vez del tres, ese tipo de cosas, pero había la psicología de la lucha libre, ¿me entiendes? entonces, afectan, seguro que afectan, afectan, ¿tú sabes por qué? porque hay, hay la oportunidad, ser campeón más rápido, cuando vienen aquí, dicen, pues yo fui campeón, de la, de la BX, porque el leccionario, se está acabando, mi gente, tengo acuerdo un cuento de la BX, de la JK, de la, esto, hay más siglas que, bravoce Roberto, ajá, así es, acierta, me están diciendo que avance, que yo hablo mucho, si, ahora, si, se ha podido, aquí ha agotado, está vivo, eh, doblio de Lucie, tenemos un lockout, lockout, y esperamos euforia, el, el día 13, Yabucoa, el 14, en Isabela, o sea, fuimos, estuvo muy bien, y por eso regresamos, y el, domingo 15, 5 y 5, ahí, rapidito, cuéntenme ustedes, dime, Javier González, una sola palabra, Javier González, algo que me voy a describir de ello, rápido, frustración, César Seda, eh, si sabes algún, algún, algún medicamento, de agentes mentales, dímelo, yo te lo, pero como no sé ninguno, pero, yo busco, después, Pedro Figueroa, dime con quién, dime con quién, quién eres, pero como un muchacho, cristiano, eh, pues, la necesidad psicológica, de ser parte de algo, lo lleva a estar en esa plataforma, que lo que hace, buscar enemigo, si Pedro Figueroa viene de aquí, hubiera hecho la entrevista, a Carlos, si no solo, pero dijo las palabras mágicas, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Eh, sí, Picorelli, mi pana, lo quiero mucho, Picorelli, bien bueno, la leyenda, incomprendido, muchas veces, tengo mil problemas con él, pero cuando llega a mi casa, o cuando el tiempo, le da la razón, Denis Rivera, Denis Rivera, tremendo talento, en Ponce hablamos, este, madurez, madurez, porque la puerta a veces, como que se abre, pero no podemos, yo, yo no sé si tú eres casado o no, pero yo no puedo un problema con tu esposa, eh, que trabaja conmigo, y yo soy tu amigo por acá, y te invitanme a tu casa, después, porque es verdad, tu esposa te va a votar a ti, y me va a votar a mí, ¿me entiendes? Madurez, madurez, él lo dijo, muchos problemas personales, bueno, llamar la atención, pero hay que saber el momento exacto, y estar donde tiene que estar, para que las cosas fluyan. ¿Links? Buen muchacho, tiene, tiene, tiene una buena intención, es un bueno de corazón. ¿Muddy? Moody, el mejor editor de Lucha Libre en Puerto Rico, editor. ¿Yuel? ¿Yuel Contraba? Eh, buen muchacho, buena gente, va bien, va bien. ¿Quién más, quién más? Carlos Colón. La leyenda, la leyenda. El día, no lo digo por, por, pero el día que yo no esté aquí, quiero agradecerle esto, yo, yo quiero llamar a Carlos un domingo. ¿Cómo está, Cese? ¿Está bien? A mí me gusta, a lo que sé con Carlos dos horas, un domingo, eso que, ¿Listo, yo ubica? Mi jefe, mi jefe. ¡Cachín! Carlos, a veces, yo hablo con Carlos dos horas de radio, de política, de televisión de cosas, no tengo mucha libra, porque nos drena. Yo ubica, el hombre fuerte, si yo ubica no fuera como es, esto no le ha durado 40 años. No pueden criticar, lo que sea, pero si yo ubica, yo he aprendido más que en Yo ubica, que es lo que es la católica, a manejar situaciones difíciles, que cualquier otro, las independientes, ¿qué sé yo esto? Págate unos seguros, págate una renta, págate esto, págate esto, para que tú veas cómo es esto, porque esto no es, esto no es una lucha libre, esto es una lucha libre. ¿Y desde la bomba? Va muy bien, muy bien, saludos a Chucky, y espero pronto, este, le den más tiempo. Esperemos que sí. Sí, sí, fíjate, fíjate, la lucha libre no puede estar tan muerta, cuando hay un programa de radio, ¿ah? Eso va así. ¿Entiendes? Pero vamos a estar para abajo. Que yo estoy seguro, que se escucha un poquito más que el fútbol. Ah, bueno, pero eso es un comentario, uno de ellos, ¿está bien? Pues mira, esto fue el señor José Roberto Rodríguez, con demasiado lucha, aquí en Desde la Lora, esto es sin pelo, es en la lengua. Ey, este es el trabajo, hay que hablarlo como lo es, lo habló el señor José Roberto, W de Lucía, así que, este, 13, 14 y 15, locado, cierta temporada de 2013. Así que nos vemos allá, y estaremos presentes, y, demasiado lucha, conde de la Lora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!